Aragón y el gobierno central mantienen fuertes discrepancias sobre el plan de las cuencas internas de Cataluña. El Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un comunicado en el que niega que el plan catalán incluya la posibilidad de trasvasar agua del Ebro, pero Aragón insiste en que se trata, Carlota Alonso, de una cesión encubierta. Medio Ambiente insiste en que el plan hidrológico de las cuencas de Cataluña no incluye ningún trasvase y esa misma línea la ha reforzado el portavoz del gobierno tras el Consejo de Ministros. Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que cualquier trasvase entre cuencas debe ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo Aragón insiste en que se trata de un trasvase encubierto y que mirará muy de cerca los movimientos que haga Cataluña. Además, anuncia que tomará las medidas jurídicas necesarias para defender los intereses de la comunidad, de la cuenca del Ebro y del Estatuto de Autonomía. El gobierno de Mariano Rajoy lo tiene claro. El plan hidrológico aprobado por Cataluña no contempla ningún trasvase. Lo decía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. El proyecto de plan de gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña no incluye trasvase alguno. Y en todo caso, conviene subrayar que ni ahora ni en el futuro se podrá autorizar ningún trasvase entre cuencas sin aprobación de las Cortes Generales. Después, el Ministerio daba más argumentos vía comunicado. El plan de Cuenca Fluvial de la Generalitat se atiene a la legislación y no tiene conexión con otro proyecto, el que en 2010 autorizaron los gobiernos central y aragonés para abastecer a 43 municipios catalanes. Solo si se planteara otro nuevo, la autorización, señala el Ministerio, carecería de validez. Aragón mantiene su rechazo. Nosotros hemos dicho, y lo tenemos cada vez más claro, que lo que se pretende hacer es un trasvase en toda la regla y además se pretende hacer un trasvase de una manera fraudulenta. Lo que le exigimos al gobierno de España es que no utilice una orden del año 2010 que nosotros consideramos caducada precisamente para conceder una autorización ilegal e ilegítima y desde luego, si así lo hicieran, nosotros lo recurriríamos a los tribunales. Pide a la Confederación Hidrográfica del Ebro que no autorice la obra porque, añade, también vulnera el Estatuto de Autonomía de Aragón. El partido aragonés se muestra satisfecho con el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente pero asegura que seguirá vigilante. De hecho, han registrado 10 preguntas en el Senado sobre la intención que creen tiene Cataluña de poner en marcha el trasvase. Este partido no va a consentir que se rompa la unidad de Cuenca. No va a consentir que se vulneren los principios del Estatuto. Y vamos a estar vigilantes a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y exigir que se cumpla la legalidad.